La razón número 7 es para la guapa entre las guapas, y no nos referimos a Miss Universo. Hablamos de la gallina, y no cualquiera, no, de la gallina sureña andaluza. Este animal es uno de los valores del patrimonio rural de los perotes, que las tienen como reinas. Las gallinas responden a base de ganar concursos de belleza, y es que, la andaluza cuando cloquea, es que cloquea de verdad. Hola. Hola, ¿qué haces? Echándole un poquito de hierba a las gallinas. ¿Qué gallina es esta? La andaluza sureña es una gallina que, precisamente en la provincia de Málaga, es muy significativa, porque hace ya 2.700 años, en el yacimiento fenicio de la Toscana, aparece el resto de estas gallinas. Yo siempre digo que es la gallina de nuestros abuelos, la gallina que estaba en suelta en el campo, y que pertenece un poco a la historia de la agricultura en Andalucía. ¿Es difícil mantener la especie? Sufrimos una invasión, que yo le llamo, de la sintética esta de comerciales, que empezó a poder hacer en nuestros campos. Pero, por suerte, hay una serie de asociaciones ahí en Andalucía, en concreto somos 5 asociaciones, y estamos rescatando a la gallina. ¿Y qué se hace? Pues mire, una de las cosas que hacemos en las actividades es un concurso anual, que hace unos días hemos hecho el quinto concurso, y os voy a presentar a Salvador Meléndez, que es el presidente honorario de nuestra asociación, es un gran gallinero, que él os explique las características. Esta gallina es guapa, ¿eh? Esta es la más bonita del concurso. Justamente, las mires de este campo reúnen las que tienen más condiciones en las que sale a mí. La gallina tiene que tener tanto de pata como de muslo, tiene de cola de pincel como tiene esta, tiene que tener el torso, tiene que ser plano y el cuello cuadra como tiene esta. Y eso es la grecia de la gallina andaluza. ¿Y los huevos cómo tienen que ser? Los huevos de esta gallina tienen que ser, para ser pura andaluza, tienen que ser blanco. Tiene que pesar, un huevo tiene que pesar un huevo, de 70 a 90 gramos. Buenos huevos, sí señor. Bueno, al final hemos decidido darle el premio a la mejor gallina del concurso 10 razones, y la banda se la va a poner el hijo de uno de nuestros socios. ¡Pone la banda a la gallina! ¡Ahí está! ¡Ay, lo más bonito! ¡Pita, pita, 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 pita! Si vas a la barriada del chorro, te quedarás prendado del entorno. Eso sí, no te distraigas ni un pelo, porque igual te llueven piedras. Pero tranquilo, aquí a los forasteros se les recibe con los brazos abiertos. Lo que pasa es que el juego por excelencia es el tiro con onda, y para eso es tierra de pastores. Aquí, si te llamas Goliath, no se te ocurra asomar la cabeza. ¿Qué hacéis? Pues estamos jugando al tiro con onda y al tiro con tirachina, un juego muy antiguo que hemos recuperado y lo celebramos en mayo. Pues hay gente, ¿eh? Cada año viene más gente, participa más gente y tenemos más éxitos. Pero, ¿a su edad tirando piedras? No, de siempre, de que podía andar. ¿Y eso? Porque he tenido cabras siempre. ¿Y las apedreaba? Claro, y las ovejas, pues tiraron las piedras a las cabras para que se volvieran. ¡Ahí va, remolos! Me dejas de piedra. Mira, esta es una tradición de unos usos y costumbres que hemos recuperado y la hemos convertido en juego. Y los niños, la gente más joven, se ha enganchado y cada vez tenemos más afición. De hecho, este niño es la tercera generación de la competición del tiro con onda. Es el nieto de Andrés. ¿Llegas muy lejos? No, yo normalmente cerca y después ya cuando caliento y eso, tiro más lejos y eso. Nosotras animando, pero cuidado que llueven piedras. Yo era lo único que me hacía falta, una pedra en la cabeza. El blanco es una señal, ¿no? Las niñas, por ejemplo, ya tienen la piel de esta pintura. Bueno, pero lo que tenéis que hacer es venir para disfrutar con nosotros y seguro, seguro que si venís, dais a la diana. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ole, ole, ole! ¡Adiós, ya la chapa! Ya hemos descubierto varias razones para visitar Álora. El queso de cabra de Álora está de lujo. En Álora se aprovechan hasta las cáscaras. La aloreña es una aceituna como ninguna. La gallina más guapa del mundo es andaluza y vive en Álora. En Álora se tira con onda. Ya sabéis que podéis ayudarnos a hacer el ranking opinando en nuestra web, en Facebook y Twenty. Pero ahora, vamos a por los cinco primeros puestos de nuestra lista para venir a Álora. Llega la razón más fresquita del ranking, el helado de avellanas. Si en Alicante presumen de helados, los perotes no van a ser menos. Esta clase de horchata o granizado, que cualquiera puede ser, tiene más de un siglo de historia. Rico, sano y fresquito. Los aloreños lo toman de muchas maneras, incluso con churros. ¡Ahí helado, oiga! ¿Dándole al mortero? ¡Hombre, claro! ¿Queréis saber cómo se hace? ¿Y esto del helado, de dónde viene? Yo creo que a cientos de años. Y es típico de aquí. El mortero se las trae. Se va a hacer el mortero este. Yo empecé en este mortero, que es una cría al lado de este. Pura artesanía, pero ¿qué lleva? La avellana americana, tostada, y luego tenemos la avellana americana sin tostar. Ahí viene la diferencia. Canela en rama y azúcar blanca. De aquí de Málaga. Ah, y el agua, claro. Pues al turrón o al helado. Partimos la canela y empezamos a majarlo hasta que se ponga en polvo. La tengo que convertir en polvo, en polvo, en polvo la canela. Pues ya que está la canela morida, vamos a echar la avellana. Y seguir majando la avellana a sacar el aceite. Hasta que agregamos el aceite y hacemos la pasta. Y una vez que ya la avellana se convierte en una crema que es aceite, por continuación el agua. Le echamos la agüita, poquito a poco. Bueno, y ahora vamos a colarlo para quitarle la zurrapa. A falta de un colador, dos. Porque algunas veces me escapa y lo que no quiero es que la granza me caiga al helado. Porque es igual que un café, un café con granza no está bueno, ¿no? Claro. Y una vez que está ya la horchata hecha, le añadimos la azúcar. Y ahora pues a mover con cariño y en medio. Después de que hemos echado la horchata, ahora esperar una hora, hora y media, a que ganice. Una vez que hay granizado, pues nos vamos a venderla. ¡Al rico helado! Y este es Oniquete. Y sé que todo el mundo me conoce, mi feña de entidad. Todo el mundo sabe que cuando escuchan el tomo que viene el del helado. Y no, ya me la vida. Venga, un helado. Y aquí un heladito para mi amigo Conejo. Ahí va. Un helado de avellana riquísimo. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Está bien! Muy en inglés. ¡Buen! De todos los cantes de Málaga, el que más destaca es la malagueña, que tiene su cuna en Álora. Esto es así, pues así lo dice una letrilla. Aquel que quiera escuchar cantar bien la malagueña, tiene que venir al lugar. Es un cante muy bravío, que se ha dado en esta tierra y en ningún sitio ha nació. Por si tenías dudas. ¿Y este monumento? Esto es el monumento a la malagueña. Porque aunque ustedes no estén muy informados de esto, Álora tiene mucho que ver con el cante por malagueña, porque precisamente es la cuna desde la malagueña. Y luego esas placas que rodean a la guitarra, pues están inscritos los nombres de los principales intérpretes de malagueña. Por supuesto, todos los de Álora y muchos que tampoco son de Álora. Los grandes intérpretes como Antonio Sacón, el mellizo, la peñaranda y otros. Entonces nació aquí. La malagueña procede de los cantes abandonados. Los cantes abandonados son anteriores, proceden de los verdiales, se le atribuye a Juan Breva los cantes abandonados por excelencia, y luego ya la malagueña surge cuando la guitarra ya no va a ritmo como los abandonados, sino que es lo que se llama un cante libre. Hombre, de la malagueña se puede estar hablando días enteros, mucho tiempo, pero yo creo que lo fundamental sería, pues, disfrutar de ella. Así que si queréis, pasamos a la peña flamenca y allí vamos a escucharla. ¿Qué cantas? Pues, era la salida de una malagueña, de la última malagueña que se ha creado aquí en Álora, que es de mi propiedad. Es tuya, vamos. Sí, me ha costado mucho trabajo, mucho tiempo, tanto por aquí y por allí, hasta que yo creo que la conseguí. Para que todos la disfrutemos. Y son las que cantar, vivir y brir, porque son de su propiedad. Y el cante por malagueña. Vamos a descubrir cómo guarda Álora su joya gastronómica, la sopa perota, un plato de pobres que fue a convertirse en capricho de muchos ricos. Tan importante es para Álora, que incluso tiene su fecha en el calendario. Y es que bien saben los perotes que el corazón se conquista a través del estómago. Hola, ¿dónde estamos? Pues mira, estamos en Hacienda de los Conejitos, un sitio donde trabajamos la cocina tradicional, entre ellos la famosa sopa perota, que es un plato tradicional de Álora. ¡Qué rica! ¿Vamos a conocer cómo se elabora? Claro. Venga, vamos a ir. ¿Cómo es esta sopa? Pues es un plato muy antiguo, del cual lo trabajamos bastante en nuestro restaurante, y el cual Salvador se va a encargar de elaborarnos una ración para 10 personas. Espero que cuenten con nosotros. ¿Qué ingredientes lleva? Pues los ingredientes para hacer una sopa perota son aceite de oliva, patata, pimientos verdes, cebolla, espárragos, tomate y un buen pan cateto. Y para culminar, el agua. Pues para hacer la sopa perota, primero posamos las patatas en aceite. Una vez que estén pochadas, las retiramos. Añadimos la cebolla. Cuando esté la cebolla empezando a estar pochada, añadimos el pimiento. Y por último, el espárragos. Cuando esas tres verduras estén casi pochadas, le añadimos el tomate, que es, digamos, la verdura más tienda de las que lleva. Cuando el tomate ya esté pochado, añadimos el agua y lo ponemos a punto de sal. Antes de que ese refrito empiece a hervir, añadimos las patatas. Este refrito no puede hervir, porque así lo dice la tradición de la sopa perota. Y una vez que esté hecho el refrito, pasamos la cantidad de refrito al lebrillo con pan. ¿Por qué no se deja hervir? Porque si no, saldría la verdura escaldada y no saldría el refrito completamente. Perdería facultad de refrito. Otro truco de la sopa perota es que a la hora del emplate, tenemos que tener en cuenta que no debe salir ni muy seca ni muy mojada. Porque tan mal está que quede seca, que se le vea el pan seco, a que se le vea el pan demasiado húmedo y que le sobre agua. ¿Y cómo se sabe? El calado nos permite que la humedad llegue a todas partes de la sopa perota, que no se creen burbujas de aire en ninguna parte del lebrillo. Para decorarlo, hemos dejado algunas patatas pendientes del refrito y nos hemos preparado algunas tiras de pimiento frito. Esto ya está preparado y Cristóbal, cuando quieras, ya te la puedes llevar. Bueno, venga, vamos a por la sopa perota, que tengo los clientes con unas ganas de comer que no vean. ¡Ah, ligera, hombre! La razón 2 es para uno de los momentos más especiales de la Semana Santa a Loreña, la despedía. Tras un intenso jueves, a mediodía del viernes, los perotes tienen una cita con el momento más emocionante del año. Es despedirse a Jesús y a su madre. No hay palabras para un sentimiento. Hola. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en la puerta de la parroquia de la encarnación, donde se encuentran los titulares, protagonistas de la despedía en Semana Santa. Jesús nace en la torre y la vivienda de los dolores coronales. Este es Jesús de las Torres. La imagen no se venera actualmente. Vamos, se venera aquí provisionalmente porque su lugar de culto y por lo que le da, digamos, la solera dentro de la religión popular local es que se venera en el castillo, en la capillita del castillo de las Torres, que fue primera parroquia cristiana. ¿Y hay rivalidad con la otra gofradía? Fuentemente, el corazón del perote siempre está partido, ¿no?, entre la gofradía de los dolores, que son las más antiguas, las más fuertes y las más importantes. ¿Dónde estamos? Delante de la señora de Abla, la vivienda de los dolores coronales, mi reina, la reina de Abla. Esta imagen es de la escuela antiguera del siglo XVI. ¿Las cofradías siempre han estado separadas? Desde el año 44, creo que fue, hasta el año 50, estuvieron las dos cofradías, la del señor de la Torre y la vivienda de los dolores. ¿Y no se unen? No, que van a ver la vida. ¿Y eso? Porque nos hemos comentado muy bien, mejor estamos, porque para eso también es exclusiva, y tiene su aquel, ¿no?, a ver qué cofradías está mejor ese año, qué estrellas se han hecho, qué... ¿Cómo es la despedida? Pues mira, la despedida es el final de la procesión del Viernes Santo en mi pueblo, y termina aquí, en la Plaza Baja. Jesús de las Torres entra por una parte, la vivienda de los dolores entra por otra, y llegan al centro de la plaza, donde se cambian los portadores, los tronos que pesan sobre mil kilos, aproximadamente, pues, lo llevan 50 personas, y ahora lo cogen 8. Una vez que ya están los tronos en dentro de la plaza, aquí, justo, le va a ver, está donde yo estoy ahora mismo, y entonces, con las palmas de las manos, acerca los tronos. Cuando le veis una distancia, más o menos por tu mano, vuelven las palmas, la agachan, y entonces los cuatro hombres, de delante de cada trono, se tienen que ir a la rodilla. El mayordomo vuelve a abrir las palmas, y las levanta, y se tienen que levantar los tronos. Así, hasta tres veces, que es lo que siempre se ha acordado anteriormente. Entonces, el mayordomo debe ser... El lomo al grande, el tronco entero. En ese momento, está en tus manos, lo más grande de las fiestas de agua. Recuerda que puedes ver el programa en 10razones.es, y en Canal Sur a la Carta. Si quieres que vayamos a tu pueblo, entra en nuestra página de Facebook, y danos tus razones. Ayúdanos a elegir las mejores razones para visitar tu pueblo. Que da la razón número uno, pero no sé si te habrás dado cuenta de todo lo que hemos descubierto en Alora. En Alora se hacen unos quesos de cabra que quitan el sentido. Las aloreñas han recuperado oficios del pasado. No hay aceituna más dulce que la aloreña. La gallina más guapa del mundo es andaluza, y vive en Alora. Los aloreños de El Chorro apuntan con onda. Alora lleva más de 100 años haciendo helado de avellana. Alora es la cuna de la malagueña. En el pueblo de los perotes, la mejor sopa es la perota. La despedida une a todo el pueblo en torno a dos hermandades. Y ahora sí, ha llegado el momento de conocer la razón número uno. ¿De verdad vas a perdértela? Alora presume de su símbolo, el castillo. Esta fortificación árabe estuvo expuesta durante años a un cerco continuo. En uno de estos envites murió al pie de las murallas en 1434 el adelantado de Andalucía Don Diego de Rivera. Una trágica noticia que relata el conocido romance de Alora la bien cercada. ¿Soportará el castillo nuestro asedio? ¡A del castillo! Pues como aquí podéis ver nos encontramos en el castillo de Alora. Es uno de los mejores símbolos de nuestra localidad, de nuestra ciudad. Y si queréis conocer algo más podéis veniros conmigo. Seguidme, por favor. Pues este romance narra concretamente la muerte de un adelantado de Andalucía, Diego Gómez de Rivera, que murió en las murallas de este castillo. Cuando un morico se ha escondido detrás de una almena le dio tregua. Porque claro, él intentaba conquistar el castillo. Le dio tregua, le dijo tregua, tregua, adelantado, por tuyo se da el castillo. Y claro, el adelantado Diego Gómez de Rivera se echó la bíscera arriba, le engañó, se lo dijo a traición y le tiró una flecha que le entró por la frente y le salió por el colodrillo que es el cobot. Apuntaba bien los puñeteros. Lo hizo con muy mala leche. A ver si nos da una tregua. Pues claro que sí. Seguidme. Vamos a verlo. Os voy a enseñar otros tesoros. Este es el arco de herradura del castillo. Este es uno de los mayores tesoros y símbolos de nuestro castillo y de nuestro pueblo. ¿Qué tiene de especial? Pues que es único en Occidente y para encontrarnos otro igual nos tenemos que desplazar a la zona oriental, concretamente en Damasco es donde encontramos uno igual que este. Una de las razones para visitar Arlora es visitar este genial castillo. Yo me quedo viendo las vistas. Así es Arlora un remanso de paz y un balcón al Guadalhorce una fortaleza bien cercada en el romancero y un pueblo bien cantado por malagueñas un lugar que busca en la tierra la fuente de trabajo de hoy sin olvidar la que le dio de comer ayer un pueblo que lleva a gala sus tradiciones y que disfruta arrancando sonrisas con sabor a avellana o alrededor de un lebrillo de sopa tal y como lo hacían tantos y tantos perotes que se fueron con la idea firme de que en Álora las expedidas no se paran sino que unen. Hasta luego muchachos.